bienvenido a un nuevo blog mira yo no sé qué número de bloque de 73 como el 23 son las 6 de la mañana son las 6 40 estoy vistiéndome que vamos para aguadillas y que vamos allá a vacilar a comer a la playa no entiende pero tempranito con randy yo creo que lo es una broma randy no sé qué le vaya a hacer pero algo lo voy a hacer no así que estamos aquí recogiendo el arrancando para allá machuca habla machuca y largo ahora fue corillo un papito dios con la de guadalupe no grabé cuando estaban comiendo corillo porque se me quedó la cámara y ahí se me quedó el carro pero estamos en cafetal en camui siempre me pasa esta mierda en el vídeo pasado me salió que me refiero diablo que es esto este esta marca final vamos a buscar una amiga de este que está aquí no no la voy a dejar fuera de esto nada corillo este vamos para allá yo voy para el apartamento yo voy por de cositas y después pues sigo para para casa para caroche ¿Qué tal? Dile, dile algo. ¿Qué tal? Mira, socia. Ay, cristamada. Yo espero. Yo espero llegar a casa bien. Yo sé que yo no voy a beber. Pero yo espero. Yo le robé con piquete. Esta camisa a mi madre. Este pantalón a Jesús. Y el gorro me lo regalo a madre. Con un piquete. Y pronto vienen las de Vapone. Pronto. No le hago saber. Mira, señorita. Por culpa tuya no nos dejan beber. ¿Oíste? No pudimos comprar. ¿Verdad? Por culpa de ella. Por ser menor. ¿Cuánto señor tiene ella? Decisiete. Decisiete. Oh, wow. Yo me iba a traer la mía. La mía es como aquí. Ah, eso no puede salir. Con una mano. Dale, no andes. Caminando bien el cabildo. Corillo. Sé que no he grabado nada hoy. Como que cantitos bien bobos. Pero después que llegué a la playa. Estuve con los Bananas. Que se yo. Me tiré dos o tres veces. Y ahora voy de camino a mi apartamento. Acá en Mayagüey. Para los que no saben. Yo estoy en Mayagüey. Tengo un pedaje por allá. Por acá. Y voy a llevar unas cositas que tengo que llevar. Que se yo. Como que ropita. Para la cama. Este. Que si. Una alfombra. Whatever. Cosas que tengo que llevar. Y de vez creo que voy a ver a uno de mis primos. Que tira fotos y todo. Y está bien duro. Ahora se los presento ahorita. Ahora Corillo. Acabo de llegar aquí. Me acabo de parquear. Y... Voy para allá. Ya para la fresquería. Pero no me veo. A ver si me buscan o no me vean. Me enfoque. Nada. Acabo de llegar. Ya para... Ahora si ya. Ya para. Chegan eso. Chegan eso. Ay. Ay. Magiiiiii. Lo heeees. Lo heeees. Lo heeees. Obligado. Lo heeees. Lo hees. Lo hees. Lo hees. Lo hees. Ahora Corillo. Si ustedes quieren tirar ese foto en mi casa. Eh. Lo hees. Uncuti. si quieres hacer un vídeo y si quieres seguir como se llama por ahí? 20 20 visuales 20 20 visuales que va a aparecer aquí aparece en el vídeo va a aparecer para que lo hacían verdad? no tienen que bajar a la metro, él está por acá por el hueso en Mayagüez y también por la metro hasta allá por la isla, mi gente las fotos están tan chéveres yo voy a enseñar un vídeo, voy a poner un clip aquí de algún vídeo que le haya hecho el vídeo está chévere, en verdad en verdad a mí me encantó esta vida este nada, así que vayan a tirarla a 20 20 visuales así cori, ya me si me viro para acá ya estamos, ya estamos voy caminando ahora para donde está la guaguita que voy para mi hospedaje a tirar una criolla de lo más chula allí y este para arrancar para casa que mañana trabajo temprano a las 7 acabo de llegar aquí y me acabo de dar cuenta es que la llave me abre este pero no me abre este creo que estoy afuera porque el de la casa no me contesta está rarito ok corillo no abrió la llave y no me contesta el dueño el hospedaje no tengo más nada que hacer así que me voy a dar un peñal dando mierda de camino para para allá para Cataño, Puerto Rico con el agua llena de arena mira adiós tengo que llegar a lavarla ahora corillo estoy de camino para casa andamos yo no sé a dónde esto estoy bien perdido te lo juro yo creo que esto es hecho no sé estoy buscando algo para ver aquí y no encuentro nada mira mira ah por Isabela ando por Isabela mira corillo necesito buscarle un novio a mami para que no joda más nada necesito buscarle un novio para que se vaya de casa y no joda más nada yo sé que tú vas a ver esto buscar tu novio socia está pasando contigo eso hago yo buscándome una novia también para no dejar de joderte la vida mira estoy hablando mierda con cojones hablamos cuando llegue a casa en verdad mira este suciándome la guagua mira con el la mierda lleno esa hacho ya no me veo boca dale ahora mira me está suciando la guagua este yo no sé si se ve en el video pero se ven los cantos cayendo mira 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 en vez yo bien bruto en vez de cambiar mi carril ¿me entiendes? no no esto estos cabrones no me dan paso mira este el tractor mira mira son curiosos son las 6 y 7 acabo de llegar la dorado mira hay una fila y huele a gran pum pa crispy green tú sabes que es eso por unas donas mira una fila de esas como media hora pero que tengo ganas ¿me entiendes? aquí esperando ¿me entiendes? para pedir una docena de $8.99 y falta alguien falta uno más corillo todavía es la hora que miro arriba esto tiene una pantallita arriba y me miro a mi mismo y se me olvida mirar aquí que se supone que yo mire aquí y estoy mirando arriba y miro aquí bueno me va a dar una docena de glaciar una docena de puertas gracias algo adicional pues mira no sería todo pero la docena no hace sentido puedes pasar a mi también gracias mi mamá mira mami está ahí y ella no sabe que yo compré esto que me salió en $700 pesos ven acá $700 pesos $700 pesos ven acá para que veas acá va ven acá no oye no tengo pantalón no tienes pantalón ah pues voy ahora ok vamos a enseñarle ¿estás ready? acá vaya así que estoy comiendo mira tiene un cojín ahí ¿estás ready? ¿te gustan? ¿te gustan? las compro para para ti que rico dale ay me hizo me hizo me hizo me hizo me hizo me hizo mivia diablo me hizo compra buen provecho vamos a abrirle esto vamos a abrirle esto esto viene haciendo muera se la cogiste claro Maracorillo, hasta aquí el vlog de hoy Con la Anda pa'l carajo Pendejo Ay, mi pendejo Mira, umpa-lumpa La gente te extraña Le dije aquí en este vlog que te buscara el novio Pero déjame ponerme bonita Se puso más linda Padre soltero Esta mi madre Pero ten cuidado conmigo ¿Me entiendes? Nada, Corillo, hasta aquí el vlog de hoy Fue como que bien simple Era como que un día, ¿me entiendes? Por la playa Fui a hablar con el primo mío Que tienen que ir a Seguir esa cuenta que es 20-20 visual Y la voy a dejar por aquí de nuevo Para que vayan a seguirla en Instagram Si quieren fotos Si quieren un par de cositas Tienen que tirarle Nada, hasta el próximo vlog Que viene mañana Para Corillo Yo sé que esto no es de hoy Porque no es de hoy Pero Estaba yo por acá Por Ponce Y me encontré Mira, con la que brega mis cuentas Ah, dile Nino ¿Cómo te vas a un... Señala? Señala, ponme Mira, espérate Foca, muñeta Ahí van a estar las redes de ella Para que vayan a seguirla Ahí es la que me brega las cuentas La que me dice Mira, puedes hacer esto Puedes hacer lo otro Y es la que está Mira, yo tenía cuántos suscriptores Cuando tú empezaste a seguir Como 325 aproximadamente Como 300 por ahí, viste Así que Ella lleva desde cero ¡Suscríbete al canal!